chicos bienvenidos a un nuevo episodio de God of War 2000 enemigos vamos a continuar aquí estamos jugando God of War Ascensio como ya sabéis y hemos conseguido la verdad y después de eso me han metido a combatir y a combatir y a combatir un poco más y a combatir ¿os habéis enterado de que estoy combatiendo? igual no chicos estoy combatiendo mira tenemos un enemigo 2 y 3 y 4 y después vendrán 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y venimos a matar a 5 y 10 y 15 y vamos sumando y de 15, de 20, de 20, de 20, de 2000, de 2000, de 2000 acaba de ser en 2000 el juego es la historia de cómo derrotas a 2000 enemigos mientras llevas a que rotas ¿cuánta gente habrá matado un grato? muchísimas ha tenido que ser muchísimas ¿por qué la boca del fondo esta escupa fuego? me indica como si tuviese que ir por aquí ah hola que no me voy a ninguna parte dice este que dice que no me voy a ninguna parte ¿qué va a pasar? tú también dices que no me voy a ninguna parte alguien más se niega que yo me vaya uy no, el desmartillo no, pesado que pesado es ¿se quema o no le afecta al fuego? bueno, ya estaba en su super armadura venga, venga, vamos a dejarlo ahí un poquito poco venga, venga venga, venga venga, venga me ha traído vale, 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 vale este hay que matarlo no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar Iba a decir Parece que es el último No, no va a ser el último Me he equivocado de botón No me preguntéis por qué soy el último No, 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 me he dado sin querer Estoy ya perdiendo la cabeza con tanto enemigo Todo eso No me paren más, no me paren más No me paren más No me paren más, tío Voy a llorar, de verdad Qué pesadilla ¿Qué es eso que se pone rojo? ¿Por qué están las maldosas esas rojas? A ver, que se ha quedado un clama aquí a golpear ¡Ey! Te acabo de matar a este Uff, son 1 de 4, eh Yo esto, yo es que esto no me lo estoy creiendo Es que esto no me lo estoy creiendo Espero que esto sea en plan ya Recta final Después de matar a estos 800.000 enemigos Te vas ya por las fugas, eh Creo que no es para menos Tío, venía para hacerle Venía para agarrar al otro ¿Y por qué? Porque este se me ha estado metiendo bajo tierra y tal Molestando Podrío Agarrarlo para matarlo Otro más Ven aquí, ven aquí Venga Métete una jodierro otra vez Métete, métete otra vez a combo Jórate Hombre ¿Será posible que hayamos acabado? No Está parando cada muy poco Está parando cada muy poco Vamos a parar todavía una o dos veces más Uff Vale, vale, vale Ha colado, eh Ha colado, eh Nosotros llegamos hasta aquí por este portal La próxima por las escaleras Sí, por favor Trofeo de oro, eh Trofeo de oro de... Tocada de huevos del ascensor este, ¿no? Eh... Ah, vale, espérate Me iba a ir No, no, no Esto lo puedo quitar con los ojos, la verdad Vale Y volvemos A donde estaba la estatua originalmente ¿Cómo? ¿Eso ha parecido? Eh... ¿Y esto qué me quiere decir entonces? Bueno, no entiendo nada, eh No, no, no No sé qué es eso que ha pasado ahí Pero entonces Tengo que ir al otro lado Me he equivocado yo Viniendo por aquí No es por aquí No, no entiendo ¿Esto qué? Esto sigue sin poder abrirse, ¿no? Se cuela un hilito Pero no, no es relevante Eso que se cuela Eh... Pero entonces No entiendo nada ¿Están por aquí? ¿No tengo que venir aquí? Aquí no puedo hacer nada, eh Aquí está claro que no puedo hacer nada Porque esto no se abre Porque el rayo de luz no entra Pero no me está quedando muy claro esto, tío ¿Lo queréis? Pero estoy entrando otra vez aquí Para coger otra vez los ojos de la verdad Como antes No me está cuadrando a mí esto nada Ah, que es por aquí ¿Con qué objetivo he cerrado yo esto? ¿Vale? Si quito esto, ¿qué pasa? Ahora puedo mover esto de aquí No me estoy entrando yo de la jugada No sé yo, ¿para qué he cerrado esto? Te da la posibilidad de cerrarlo Pero no tienes que cerrarlo No me estoy enterando de nada ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me estoy enterando de nada ¿Se cierro o qué? Cuando te da la posibilidad de cerrar Tienes que cerrar Si cierras eso Se cierra hasta de aquí Esto dice que la barrera es de no sé qué Esto lo puedo quitar Esto solo va para un lado ¿Qué es este? ¿Y yo aquí puedo dejar un clon? Sí ¿Para qué? No lo sé Y aquí ya no me queda mucho más que hacer Si abro Se quita el clon Y se abre la compuerta Quito esto Quito la barrera Vale Se la quito o vuelve Quito la barrera Solo es para pasar No me estoy enterando Es que yo aquí con el clon No soluciono nada tampoco Porque cuando me vaya al otro lado El clon de aquí desaparece No me preguntéis cómo ha pasado esto No lo sé No me preguntéis cómo ha pasado esto Pero parece que ha probado Mecanismo anti-citera Un mecanismo utilizado por Arquímedes para seguir los celos Ah, pues vale Eh, eh, eh ¿Qué hago? Tiene... Esto sigue teniendo la palanca, supongo O aquí ya no hay palanca Ah, aquí ya no hay palanca No hay palanca Pero puedo hacer cosas aquí en la puerta Puedo interactuar con la puerta Me parece que ahora sí puede abrir Uh, vale, vale, vale Se está iluminando el faro a tope Ahora sí Hostias Lo siento, espartado Cuando supe que mis madres estaban cerca Vine a avisarte Tenemos planes para ti, hijo mío Todo este esfuerzo y aún fallas Vamos, hermanas Lo doblevaremos entre los muros del Hecatonkiro Kratos estaba derrotado Y esta vez ningún olímpico vendría en su ayuda Satisfechas Las hermanas volvieron a casa con su premio Entre los muros de su prisión Ahondaban en el alma rota del guerrero Para persuadirle de que volviera a su lugar Como sirviente de Ares Vale, y en este punto es cuando vamos al presente Aquí capturan a Kratos Por eso nos encontramos a Kratos Que no tiene los ojos de la verdad Por eso nos encontramos a Kratos Que no tiene El amuleto Para aclararse Y es cuando está Kratos encadenado Y es el inicio del juego Ha pasado mucho tiempo Nunca Nunca más Vale, y aquí es cuando recupera Vale Amigo Aquí es cuando recupera el amuleto Vale Pero seguimos sin tener Los ojos de la verdad Vale, de hecho mira Aquí no nos aparece nada Pero si tenemos la piedra De jugamento de orcos Vale De la que nos permite clonarnos De hecho parece que esto Vamos a tener que utilizar Desde ya, ¿no? Vale Bueno, vale Ya estamos Ya por lo menos estamos en el presente ¿Vale? Ya Ahora si estamos cerca del final Porque ya esto No vamos a tener más flemas Porque ya hemos visto Hasta el punto en el que Kratos está a punto De conseguir los ojos de la verdad Y no los consiguen porque Básicamente porque Le secuestran las furias ¿No? Que están Y ahora Vale, vamos a probar Las espadas de aves ¿Para dónde vamos? ¿Llevo? No, no llego Hay que regenerar El control O para dentro Vale, recordemos en el presente Una de las furias está muerta La que parece una araña Nos queda la que va con el dragón Ese espiritual Y la que va de negro ¿No? Que parece que es la mayor De las tres Que parece que es la mayor Que parece que es la mayor Alucinación Llevo demasiado tiempo Lejos de aquí Podrás verla por la mañana Ven ¡Vamos! 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 Con el tiempo Olvidarás Todo lo que has perdido Volverá a ser tuyo Si eso Es lo que hará que siga sirviendo Ares Eso será lo que tendrás No No es real Yo seré tu realidad Lo peor ya ha pasado Espartano Has realizado El sacrificio Definitivo Entrégate por completo A nosotras Y podrás Vivir En una feliz Ilusión Nunca Pues que la muerte Sea tu realidad Hostias He fallado No sé con qué me ha matado Pero pensaba que era Joder es que con los Las nuevas Minijuegos estos De De ponerte a pegar Hostias Pues hay veces que Empiezo a pegarle al cuadrado A tope Pensando que es uno de esos ¿Qué significa esto? Has elegido mal Espartano ¡Anda! ¡Lo que nos hemos llevado! Esta no te la esperabas Cámara de Alecto Alecto que es La última de las hermanas ¿No? Todavía quedado todavía Claro Eso te iba a decir ¿Por qué no se escucha nada? ¿Se ha oído el doblaje? Creo que ahí Tendría que haber dicho algo Y se le ha oído el doblaje Me desafías ¿Tú? ¿Un mortal? Sí Anda Deberías haber aceptado Nuestra oferta Ahora pagarás Por ese error No Ya veníamos Ya veníamos que pago Soy la reina de las furias Estoy confiando Eh Uff Me había dicho Hostia ¿Dónde vamos a acabar? Ah En el mar Muy bien Vale Necesito matar a estos Para pillarlo en los ojos Eh chavales ¿Me dejáis las lanzas o qué? Eh Tranquila 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 Chavales Dejadme alguna lanza ¿No? Vale No me están dando nada Así que No tengo que atacarlos a ellos Están por aquí Pero solo para molestar Y para cubrir a A la furia Hostia Espera Que me guio entre Entre los espantanos yo Vamos a ver Vamos a ver Ayúdame Te lo has buscado Te lo has buscado Jo Hostia Que viene Hostia Me está tirando un barco Hola ¿Qué puedo hacer con esto? Ah vale Ah vale Con los ojos de la verdad Puedo quitar Ojo Ojo Que cargo la rabia Creo que eso no ha servido de gusto Creo que eso no ha servido de gusto Una virja por otra Una virja por otra Vale, lo de la ira no vale activarlo aquí Contra esto No, no se ha asimulado Uy Vamos, venga el chalop Bueno, arrojada la estamos pegando Si, si, si ¿Eh? ¿Con qué muerto? ¿Qué? ¿Con qué muerto? ¿De aquí? Ah, joder Bueno A ver No tiene ningún sentido que te mueres ahí Lo que pasa que, claro Si no te agarras arriba No puedes continuar la La escena de combate Que tiene preparado el juego Pero no me he fijado No me he fijado Que había que agarrar arriba Ahora Ahora Lo que te digo Que no puedes continuar En la escena de combate Que te tiene preparado el juego Pero ahí no te va a sonrir No había nada para ponirse ahí No me estaba atacando nadie Ya Ya, qué fea es Vale Vale Bueno, hostia Le hemos pegado Hostia Que combate en el agua Hola No, no, no Que vamos a pegar el agua Vamos a pegar el agua Contra una furia marina Bueno Contra la reina de las furias Sí, 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 sí Ah, Kratos es historia Buenas tardes Esta lanza de aquí Ya me estoy viviendo yo ¿Para qué? Vale Vale, vale Cuidado Cuidado Porque no sé Que patrón de ataque Recordemos que todavía está viva la otra Especialmente Especialmente Y aquí está Es un combate contra las dos Podría haber sido contra las tres Realmente Se podría haber ahorrado El matar a la otra No, hubiera dejado aquí El combate contra las tres Al final Para sumarle más épica Todavía A la historia Vamos a usarlo de la ira Porque a este A esta sí lo ha bajado Está ido, eh Vale, vale, vale Ojo que eso rojo Es símbolo de muerte No se le ha bajado Sí, 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 sí Vale Va, le va a atravesar el barco Yes Inténtalo Toma Voy a jugar, tú Ay, mierda Le he dado al cuadrado Para pegarle una hostia Y era la X Perdón ¿Me vas a poner otra vez Al principio? Ah, pierde un poquito de epicidad Esto Ah, pierde un punto Pierde un punto de epicidad Vale, venga Lo hacemos otra vez Esto es más o menos Al momento O por querer ir más rápido De lo necesario Hostias Me estás poniendo todo el rato La X para saltar Y ahora me pones en triángulo Ah, vale Maravilloso No, no, no Está bien Está bien Está bien Ya está Ya está, ya está Nada, me espero Espero que salga algo Va, va, va Va Buen corte Es que Buen corte La falla de la cabeza Va Venga Adiós Ojo Y a los barcos Atrevesado Y casi Porque viene aquí a rescatarla A agarrar la mala Vale Sí, 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 sí Se ha cargado Todavía no Oye, la otra Va para mí a algún momento Oye Qué, ya no hay más ilusiones No mereces que se te llame el espantano Vale Lo que tú digas Lo he perdido todo por tu culpa No, 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 que ratón no caigas Que ratón no caigas Sí, 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 sí No estaban allí Por casualidad Kratos Ya sé que no estaban allí Por casualidad Ya sé que fue cosa de Ares Crees querer la verdad Pero sólo Lograrás dolor Pues dolor tendremos Mi muerte No se liberará De esta locura Ya lo sé Ya lo sabemos Pero sí le va a liberar de Ares Wow Ahí está Hemos acabado con las furias Ahora con esto sí podemos romper el vínculo con Ares A pesar de que Kratos no vaya a salir de la locura De que no vaya A dejar las pesadillas Eso ya lo sabemos Pero este es el punto en el que Kratos por fin puede liberarse de Ares Yo no habría tenido la fuerza para elegir tu camino espartano ¿Porcos? Yo habría aceptado lo que ofrecían mis madres Prefiero vivir en la verdad Temo que un día lamentes esas palabras Ares sigue teniendo tu vínculo No puede ser Antes de morir Mis madres volvieron a nombrarme un guardián locuramente Para que seas libre Debo morir a tus manos No lo entiendo Si no me liberas Mi padre seguirá teniendo poder sobre ti Aún peor Yo viviré una tortura eterna He derramado suficiente sangre inocente Es el único modo espartano Destruye el juramento Mata a Ares Y tendrás tu venganza Nunca fui el guerrero que mi padre deseaba Por favor Solo te pido Que me concedas una muerte digna Con la muerte de Orkos Se rompió finalmente el pacto de sangre con Ares Y surgió en la mente de Kratos la dolorosa verdad La verdad del crimen que había cometido La muerte de su familia Los estragos que había causado su implacable ambición Surgieron con total claridad Y se volvieron visiones Que lo perseguirían hasta el fin de sus días Libre en la locura De las furias Pero aún torturado por la verdad de su pasado Kratos dejó el único hogar que había conocido Y se dispuso a evitar Todos sus errores Como caen, como caen Como suenan esos truenos Porque si Zeus fue El último La última víctima del Kratos La última víctima Al menos en la mitología griega Hasta aquí God of War Ascension Una historia previa A todo lo que habíamos vivido de Kratos En su trilogía Una historia Que narra Cómo rompió El vínculo Con Ares Cómo descubrió Lo que había Ocurrido con su familia Porque es en este punto Cuando rompe el vínculo Cuando conoce la verdad Cómo existen Esas furias Que eran las que mantenían Los vínculos Entre dioses Y mortales Y que querían impedir Evidentemente Que Kratos rompiese Ese vínculo Que tenía con Ares Es una historia En la que además Hemos vivido Flashbacks Hemos vivido La historia En dos líneas A ver No en dos líneas Temporales diferentes Pero sí En dos momentos Diferentes De la línea temporal Uno previo En el que Kratos Buscaba Los ojos de la verdad Gracias al hijo De las furias Que se había rebelado Contra ellas Y otro en el que Ya estaba Arrapado por las furias Y luchando Contra ellas mismas Que ha sido La parte más corta Realmente Eso ha sido Bueno Pues enfrentarse a las furias Al principio Matamos a la primera de ellas Y este final Que hemos vivido ahora Matando a las otras dos La historia muy interesante Te cuenta Bueno O vemos Al Al Kratos Más sangriento Quizá Al Kratos Más Más soldado Porque al final En este momento Aunque él quiere romper El vínculo con Ares Todavía Es Es un Súbdito Del dios de la guerra Y Tiene comportamientos Que Que lo hacen ver Como tal Luego también El tema de De la locura Esa locura Que le Que le Hacía Que le infligía Las furias La locura Esas visiones Que tenía sobre su familia Su mujer Su hija Que no le No le No le hacían Diferenciar No le permitían diferenciar Entre la realidad Y Lo que no era También esas visiones De Esparta Interesante No Hemos visto espartanos Nos hemos enfrentado a espartanos Que eran visiones De Espartanos reales Pero hemos visto como Kratos enfrentaba a su propio ejército Entre comillas Muy interesante Muy interesante Yo creo que la historia Yo creo que sí Yo creo que es muy interesante todo esto Hemos visto un Kratos que Que era más Más de Más de un combate físico Hemos visto además que ha utilizado O que podía utilizar muchas armas Pero al final siempre iba con las espadas del caos Y el tema de la magia No era tan relevante Para mí no ha sido tan relevante el tema de la magia Como si lo era en otro juego Oye Era algo que utilizabas constantemente O yo por lo menos He intentado utilizarlo siempre Porque Te ayudaba bastante en los combates Aquí no tanto Aquí no No he notado yo eso tanto Y Si he notado más que Que era Kratos Sus espadas Y ya está Lo que es un guerrero Un guerrero Y ya está Un guerrero sin ayuda de los dioses Ha sido eso un poco Luego de esto Entiendo que Sí, bueno Entiendo no Luego de este God of War Ascension Lo de descubrir la verdad Es cuando ya Pasamos a God of War Al primero de todos En el que Kratos ya conoce la verdad Y quiere Vengarse de Ares Y lo acaba consiguiendo Es interesante, ¿no? Después de haber visto Todo lo que ocurre después Volver al pasado Volver a los inicios Volver a Como Kratos llegó hasta este punto Y como luego ha conseguido Lo que Lo que buscaba Venganza Conseguido la venganza contra Ares Luego la venganza contra Zeus Contra los titanes incluso Que han pillado por medio Muy bien Muy bien En cuanto a la historia Me ha encantado En cuanto al gameplay Me ha parecido peor que el 3 Me ha parecido peor que el 3 Por ejemplo Con el 2 Ahí, ahí te diría Pero me ha parecido peor juego que el 3 ¿Por qué? Me ha parecido peor juego que el 3 Porque Es un juego de combate Y combate Y combate constante En el 3 Creo que hay bastante más historia Creo que Intervienes con los dioses Al final hay mucho jefe ¿No? Porque te enfrentas a un A un montón de dioses del Olimpo Te enfrentas a los titanes Eh Creo que tiene Más diálogo Más diálogo Y no tanto combate Tiene a lo mejor más puzzle Y menos combate Este tiene muchísimo Muchísimo combate Tío Es que era un minuto Después de combatir Y ya estabas combatiendo otra vez Tío Y además combates muy largos Un montón de enemigos Tío Creo que Creo que en este Han vuelto a la fórmula Del primer juego Que era un poco más así Era menos historia Más esto Más combatir Y más algún puzzle por ahí Y tal Y a mí pues Prefiero un poquito más de diálogo Un poquito más de Cuéntame la historia Cuéntame el lore de este personaje ¿No? Es eso Lo que he hecho en falta ¿No? En el 3 hay mucho personaje Y te está contando La historia de este La historia de aquel Y aparece un personaje Que a lo mejor aparece Cinco minutos solo Pero te está contando su historia Y él no sé qué Y qué lo ha llevado hasta ahí Y aquí no Aquí no hay tanto personaje Al final aquí tienes a las furias Tienes al hijo de las furias A orcos Y... Lo he dicho bien ¿No? Orcos creo que se llamaba Y no tienes Mucho más personaje ¿No? No tienes más Tienes a Ares Que bueno Ares no aparece siquiera No te lo mencionan Pero no tienes mucho más Tienes a las furias Tienes a orcos En serio Estoy pensando Tienes a... ¿A quién, tío? El gigante Este tío que aparecía en el puerto Llevando los barcos Tío, pues cuéntame algo del gigante Tío, cuéntame algo del gigante ¿Quién es este gigante? ¿De dónde sale? No sé qué Arquímedes, ¿no? Tiene ahí su participación Apolo Bueno, Apolo Aparece en sí Está la estatua esta de Apolo Que es en la que se desarrolla La parte final De la búsqueda De los ojos de la verdad Pero no aparece Apolo como tal Tampoco te cuentan mucho Yo creo que se me ha faltado eso No, más lore Me ha faltado más lore La verdad Pero bueno Buen juego Buen juego, evidentemente Las mecánicas de combate Me parecen muy interesantes Me parecen muy interesantes Las mecánicas de combate Creo que ahí sí No sé si mejor que el 3 Pero son diferentes Y me han gustado Me han gustado las mecánicas de combate Que hay aquí El hecho de que Te puedas ir encontrando Armas adicionales Aparte de la principal Que solo hay una arma principal Creo que es el único juego En el que solo hay una arma principal Que son las espadas del caos Pero aparte de esas Puedes que jueguen Que sea una maza Una lanza Una espada El escudo Puedes ir cogiendo Otras armas adicionales Y eso está Está interesante Yo no sé Creo que no hay mucho más que contar Me ha gustado la historia Me ha gustado las mecánicas de combate No me ha gustado Que haya tantísimo combate Y me ha faltado un poquito más de lore Un poquito más de historia Bueno, pues eso Una previa un poquito De toda la historia Que hemos vivido Ya de Kratos En la trilogía Hay más juegos Sí, hay más juegos Hay un par de juegos De PSP Esos juegos creo que no voy a poder Jugarlos de ninguna forma Y aunque los pueda jugar Dudo que yo pueda subir eso al canal Es que no Yo creo que en la Play 5 Esa no se puede jugar La verdad Entonces no creo que vaya a jugar Esos juegos Que son dos spin-offs Que bueno No son de la trama principal Pero bueno Al final es jugar con Kratos Es un poquito más de historia De mitología griega Que supongo que aparecen A otros personajes diferentes Y serán misiones Creo que son Que se desarrollan En el tiempo en el que No sé si es entre el 1 y el 2 Creo Creo que se desarrollan Esos dos juegos Entre el 1 y el 2 Pero bueno De hecho es que Entre el 2 y el 3 No se puede desarrollar nada Porque son continuos El 3 es continuación Directísima del 2 Entonces eso Están en esos dos juegos No creo que lo juegue Así que lo próximo Que juegue God of War Ya será el God of War De PS4 Que será en la mitología nórdica Y creo El Ragnarok seguro Y creo que el otro También es en la mitología nórdica ¿Cómo llega Kratos ahí? No lo sé En el 3 Parecía que Kratos había muerto Pero al final Te dejaba una escena así misteriosa De que a lo mejor está vivo Entiendo que está vivo Entiendo que está vivo Porque si no Ya me explicarás tu amigo Hay un God of War más Y con Kratos viejo Pero ya veremos Cómo llegan Kratos hasta ahí Qué historia nos cuenta Y hombre Entiendo que será un juego Mejor en el sentido De que Habrá tenido más desarrollo Creo que el juego es de 2018 El Ragnarok es de este 2023 Si no me equivoco Y bueno Pues eso Tendrá un poquito más De desarrollo de historia Más adaptado a los tiempos actuales Más historia Entiendo yo que Menos pesadece En los combates Quizá más jefes Por así decirlo Y menos combates Básicos Y ya veremos Ya veremos Con ganas Con ganas de afrontar También esa Nueva historia de Kratos Chicos Lo vamos a dejar aquí God of War Ascension Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao